Además de atacar a Juan Roch, el de Mercadona dicen que le van a hacer la competencia con un economato público que se va a llamar Precio Justo. Una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos, que baje los precios de los alimentos. En este país hay un oligopolio alimentario y el señor, el capo que está al frente de ese oligopolio es el señor Juan Roch al frente de Mercadona. Por cierto, además, también son parte del oligopolio, entiendo, Carrefour, Lidl, Día, Erosque, Alcampo, El Corte Inglés, Auchán, Macro, Cobirán, Bonpreo, Consum, Caprabo, Freud, Gadisa, Grupo Hermanón Martín, Grupo IFA, Uvesco, Supersol, Spar y así hasta 146 cadenas alimentarias. No parece que un oligopolio pueda estar formado por tanta gente. Bueno, eso ya se inventó en Cuba, en Venezuela. Qué gran idea. O sea, un chiringuito en el que contratar amigos, pagarlo con impuestos y, ¿por qué no una cartilla de racionamiento? Entonces, este cuadrilla no sabe organizar un partido y pretende organizar un supermercado.